Un pajarito nos ha soplado que nuestra selfie conductora Katy está buscando trabajo ¿Qué está pasando Katy contigo? Cuéntanos por favor Sí, Teco, estoy buscando trabajo aquí, sentada, aburrida Igual que otros profesionales que tienen un trabajo en abogados, en profesores, en médicos y en muchas otras cosas Pero estos chicos que te vamos a presentar hoy han sido más inteligentes que todos nosotros Porque ellos se invierten trabajando y se han inventado su propio trabajo Mientras yo sigo buscando, vamos a conocerlos Mucha gente trabaja en oficinas, en fábricas, en la calle Pero pocos son los que trabajan donde quieren y a la hora que quieren Y lo que es mejor, inventan su trabajo Hola Pica, soy Pablo y me inventé mi propio trabajo Yo trabajo en el parque, trabajo en mi casa, trabajo en la oficina, trabajo con amigos Puedo trabajar en cualquier lugar Mi trabajo me divierte y divierte a otros Lo que hago es generar contenido de entretenimiento para anunciantes de internet Este servicio yo trabajo con lo que sería Google, el grande de internet como todos lo llaman Aunque muchos no lo creen, yo vivo de esto ahora Muchas personas no creen que es un trabajo Notinert es una revista virtual que te ofrece curiosidades y contenidos novedosos Como posts sobre 17 cosas que no sabías de tu gato Lámparas que vuelven tu habitación en el cielo o en un bosque E incluso personajes de tu infancia que cambiaron su estilo de vida La página comenzó hace dos años, en octubre del 2012, octubre, noviembre, por ahí Comenzó con la idea de hacer algo entretenido Pienes que después yo estaba buscando algo que hacer Al igual que un amigo que tenía algo parecido que esto Y se me ocurrió la idea de juntarme con este otro amigo Para crear lo que es Notinert Que es una, básicamente lo ponemos como una extensión de nuestra personalidad Esto lo creamos porque nosotros visitábamos mucho este tipo de sitios Y nos encantaban Y con este amigo siempre nos pasábamos esos artículos Y un día dijimos ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Entonces ahí comenzó Sí, el internet es re divertido Y podrías ganar mucho dinero posteando cosas interesantes Tal y como lo hace Notinert Sí, la gente de Jared Leto nos escribió una vez Y nos envió un correo Diciendo que nos iba a denunciar Si no sacábamos una foto de Jared Leto ¿En serio? Había una foto que tenía copyright Y supuestamente ningún sitio de internet estaba autorizado a utilizarla Pero se había filtrado Y tuvimos que sacarla Pero me acuerdo que nos amenazaron con demandarnos Por solo meter esa foto, digamos Estos gringos son muy estrictos con esas cosas Creamos Notinert Llevamos dos años de esto Y ahorita tenemos más de 450 mil seguidores en Facebook Y tenemos más de 200 mil a 300 mil visitas al día Nuestros planes a futuro Nosotros vamos a invertir todo lo que podamos Tiempo, dinero, esfuerzo, sudor, lágrimas, sangre Todo, todo Porque esto es un trabajo que realmente nos gusta Nosotros hemos seguido el ejemplo de grandes blogueros De otros lugares que viven de esto Tienen sus empresas y todo Y nosotros queremos que esto sea así Nosotros queremos que esto sea grande No lo proyectamos como algo del momento Sino como algo que tiene que durar toda la vida Porque tiene A mí la gente al principio me decía Que esto no iba a dar Que esto no iba a funcionar Que no sé qué A mí me ha funcionado A mí me ha dado Pero por el hecho de que no le hice caso a nadie Sino que seguí Porque la perseverancia es lo importante Así que no te olvides Puedes utilizar tu tiempo de ocio Como una fuente de trabajo No hay excusas para encontrarte un trabajo No tienes que ser esclavo de ninguna institución De ningún jefe Tú puedes ser tu propio jefe Solamente un poco de iniciativa Un poco de creatividad Felicidades a los chicos de Notinert Están demostrando que las cosas pueden ser Como nosotros queremos que sean Felicidades chicos Arriba Notinert Como los amo Awww